Su vida merece un chante Mira, la conocí en la disco con unos amigos Yo le dije guapa me encanta tu estilo Aquí adivino tu nombre, tu nombre, tu nombre Si lo hago soy tu hombre, tu hombre, que no te asombre Aquí adivino tu nombre, tu nombre, la luna es enorme Aquí adivino tu nombre, tu nombre, tu nombre Y me ignoró como un fan en Twitter Fue a bailar con un par de crossfitters Y se movía como una stripper, dipper, dipper Me mandibule al zipper Me la acerqué y yo cogí aliento presto Le dije guapa me encanta tu movimiento Que tiene novio y se llama Ernesto Fresco Yo no me molesto, no quiero nada contigo Ella me dijo fue un castigo Dale flaca no te obligo Pero una cosa si te dije adivino tu nombre, tu nombre, tu nombre Si lo hago soy tu hombre, tu hombre, que no te asombre Aquí adivino tu nombre, tu nombre, la luna es enorme Aquí adivino tu nombre, tu nombre, tu nombre Me dijo espera, espera, tu labia me suena Si adivinas mi nombre, yo podrás pensar en ser tu nena Pero si no la adivinas, me vas a ver bailando como tú la noche entera Eso me dijo bajo la luna llena, esa chica está buena Ese cuerpo, sus ojos que son dos esferas Algo me pasa, había mezclado y vino con otra vaina Me quedé en stand-by, me puse en stand-by Me fui de cabeza contra el piso Y de repente solamente 10 estrellas Y en este ritmo yo le dije Ya adivino tu nombre, tu nombre, tu nombre Si lo hago soy tu hombre, tu hombre, que no te asombre Si adivino tu nombre, tu nombre, la luna es enorme Si adivino tu nombre, tu nombre, tu nombre Su vida merece un gran Oh, dale Adioso, odioso, dice que te salió la del oso Más feo, más sabroso Si trama, si ríe de la labia barata Adioso, odioso, dice que te salió la del oso Más feo, más sabroso Si te ama, si ríe de la labia barata Adioso, odioso Más feo, más sabroso Más feo, más sabroso